Miembros del GREIN, siglas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, de la Guardia Civil de Cangas Donís de Asturias, han rescatado a una pareja de nacionalidad austriaca, un hombre de 57 años de edad y a una mujer de 58, que además tenía la pierna rota, debido a un accidente mientras se encontraban practicando senderismo entre las zonas de Cabaña Verónica y Orcados Rojos, en las montañas de los Picos de Europa. Gracias por ver el video.